¿Por qué es el único lugar, Córdoba, que no se han habilitado? Así es, gran parte del país ya ha habilitado los gimnasios, por supuesto con protocolos que aquí se han presentado, pero todavía el COE central no le ha dado el visto bueno a los gimnasios para volver a abrir. 130 días cerrados, hoy hubo una clase pública en la Plaza Roca para visibilizar la problemática que están atravesando desde este rubro. Hemos decidido aflojarle un poquito y no hacer tantas movilizaciones, y organizadamente estamos haciendo una clase en vivo en la plaza para que todo el mundo pueda ver cómo funciona un protocolo dentro de un gimnasio. ¿Y cómo funciona? Bueno, como verán, cada uno tiene un espacio que está dividido en el cual va a moverse dentro de su espacio con su botellita con agua, algunos van a utilizar barbijo, esto va a depender de la intensidad del trabajo, si es un trabajo muy intenso, no es necesario el barbijo, y si es por debajo de las pulsaciones de un 60%, el barbijo sí se va a estar usando. Esas son unas de las pautas que hay que tener en cuenta. Los baños no pueden ser utilizados en el gimnasio, a no ser de suma necesidad, y siempre se aconseja que el alumno ya llegue de su casa con su aseo personal. ¿Por qué creen que tal vez algunas actividades vinguladas a los gimnasios se han habilitado y no aún el resto? Bueno, es una charla que mantenemos entre los profes y dueños de gimnasio, porque nosotros estamos tan discriminados con respecto a nuestras aperturas. Si bien vemos que en algunos rubros se ve una cantidad de gente importante, nosotros tenemos por horario una cantidad de gente en la cual no se haría lo mismo que otros rubros. Asimismo, nosotros no tiramos nada en contra de los otros rubros, pero sí queremos la habilitación y no la discriminación de los gimnasios.